Justo saludarles, y así es. Hoy en Madrid, España, se está jugando la final del fútbol que reúne a muchos catrachos. Pueden observar acá muchas familias hondureñas que se reúnen a disfrutar las tardes acá en Madrid, España. Y esto, por supuesto, tiene que ver porque acá los catrachos también han formado esos equipos para poder representar el fútbol catracho. Luis Emilio Barahona, uno de los organizadores. Hoy se juega la final. ¿De qué liga? Si nos amplía al respecto. ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias siempre por la cobertura que nos hace para la comunidad hondureña aquí en Madrid, en España. Pues para nosotros es un gusto hoy nuevamente como liga hondureña HN 5 estrellas dar por culminado lo que es el torneo de verano 2024 de Calibas Tropic y Lácteo de Lancho. Que hoy pues termina con este gran partidazo entre dos equipos finalistas dignos de representar el fútbol hondureño aquí en Madrid. Como es el Honduras FC, que ha sido actual campeón tanto en Madrid como a nivel nacional. Junto con lo que es el Atlético Lanchano, que es un equipo de muchos años aquí en España. Muchísimas gracias Luis Emilio Barahona. Rafael también es otro de los organizadores. Rafa, ¿cuántos equipos compiten en esta liga? ¿Y cómo está actualmente formado todo este trabajo que usted desarrolla? Bueno, son dos equipos y estamos utilizando el mismo formato de la Liga Nacional de Honduras, ¿verdad? Donde clasifican dos directos a semifinales y los otros van a repechaje. Uno de los objetivos, reunir ese talento de Honduras que por una u otra razón han tenido que emigrar. Sí, bueno, ese es uno de los objetivos de la liga, ¿verdad? Que bueno, tanto con Luis y yo andamos también en la selección de Honduras aquí en Madrid. Y estos son los objetivos para poder ver los jugadores y así poder formar una selección nacional. Aquí en Madrid. Bueno, muchísimas gracias. Los organizadores y por acá está el público. Voy a tratar de consultar, amiga. Disculpe, ¿su nombre cuál es? Vanessa. ¿De qué parte eres? Yo no estoy de Honduras. ¿De qué países? Ya soy española, pero mi marido es colombiano. Ah, muy bien. ¿Y siempre vienes a estos partidos? Sí, sí, siempre vengo. Muchísimas gracias. ¿Usted se llama? Claudia. ¿De dónde? De Colombia. Colombia. Y mi hijo también. Es que acá hay también jugadores de otros países. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y por acá más personas. Veo acá a nuestros paisanos que andan en la camiseta del Motagua. ¿Su nombre cuál es, paisano? Harris. ¿De qué parte de Honduras? De Comayagua. Oiga, amiga, ¿qué equipo viene a apoyar? Honduras. ¿Qué le ha parecido en este torneo y sobre todo reunirse con tantos hermanos que ha tracho? No, pues el equipo está jugando muy bien y la verdad me siento muy apoyado aquí con los compañeros de aquí que somos de los mismos países. Sí, pues sentirlo bien en apoyo con ellos y pasarla bien, la verdad, aquí con mi esposa de aquí. ¿La esposa se llama? Judit. ¿Qué tal le parece estas tardes de fútbol? Bueno, pues hay que venirse a divertir un rato porque tanto hay que desestresarse un rato y pues aquí no venimos, aunque está haciendo frío, pero aquí andamos. Muchísimas gracias. Y este es el ambiente, lo que se vive acá en Madrid, España. Podemos observar, miren, acá rapidito, voy a ver si hablo con la paisana que está acá. Amiga, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Dania. ¿De dónde es? De Honduras. ¿De qué parte de Honduras? De Olancho. De Olancho, Lanchana. ¿Qué tal viven estos partidos? Bueno, lo veo interesante. Sobre todo al poder reunirse con tanto catracho. Eso mero, que es lo más bonito de estar compartiendo con nuestros patrachas. ¿Y alguien que quiera saludar? Pues nada, a todos, a todos Honduras. Bueno, gracias, gracias. Y bueno, así doy por concluido este contacto HCH siempre apoyando todo este tipo de torneos que se juegan dentro y fuera del país. Y este es el panorama, ya vemos los dos equipos que han llegado a la final y que ahora mismo están precisamente jugando este partido que va a definir a uno de ellos como ganadores. Con imágenes de Noé García desde Madrid, España. Nuestro contacto, regresamos a Estudios Principales allá en Tegucigalpa, Honduras.